Música Música Mr. Salman Música Bring me a dream Música Big and the cutest that I've ever seen Digamos que yo bailo como un pato con lupus Con lupus Lupus Como un elefante con botas de felpa Como un saltamontes borracho Borracho Tengo la gracia natural de una grulla epiléptica Pero es que tampoco he sido entrenado en los bailes regionales guatemaltecos Saludos desde México Desde mi último vídeo han pasado dos países Guatemala Y Guatepeor Guatemala Cuenta con una amplia cultura Producto de la herencia maya Y la influencia castellana Durante la época colonial La mayor parte de su población Es averindia Convirtiendo a Guatemala El país con mayor proporción De población indígena De América Latina El idioma oficial es el español Asimismo cuenta con 23 idiomas mayas Los idiomas sinca y clarifuna Este último Hablado por la población Afrodescendiente En el departamento Caribeño De Isabel Eso por lo menos Es lo que cuentan los libros Y esto Es lo que se ve A pie de carretera Let's celebrate Calling a beautiful creature Come spread your wings Dance and sing Souls and love freedom Like la 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 One for the jungle Familia Like ba 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 Calling a beautiful creature Y estarás tú pensando Que planos más bonitos Deslizándose por las ruinas mayas Iba yo corriendo con la Steadicam Y me metí un meco Que pa' qué A tomar por El pantalón Vamos que las hostias que no me meto yo en la moto Me las meto grabando vídeos por las ruinas mayas Yo ya conocí a Guatemala De mis anteriores dos pasos Por la Panamericana El norte En dirección a Belice Es más racial Selvático Indígena Indómito Inesperado Impredecible Hasta un tío me dice No Por ahí no vayas solo Que te van a comer A comer Vas a tener que esperar un ferry Como mínimo dos horas Y además es que no te puede saltar la cola Y digo yo Sería la primera cola en mi vida Que no me salto con la moto Así que allí que voy Que pinque pan La vida la vida Y me dice un tío Y le digo yo Soy el alcalde Y el tío Y yo Soy el alcalde El primero Las dos horas que me decía el tío Que iba a tardar Se convirtieron en 20 segundos Con dinero Y sin dinero Hago siempre Lo que quiero Y mi palabra Es la ley Las dos conclusiones Que hay que sacar de esto son Que soy un capo Y que no te debes fiar De los extraños Que te den indicaciones En la carretera Y después Belice 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 Mira que tenía yo ganas De conocer Belice Entro en el país Todo normal Muy bonito Que pinque pan La vida la vida Esto es Belice Aunque los idiomas principales Son español Y el criollo beliceño Belice es el único país De América Central En donde el idioma oficial Es el inglés Y de repente Una tormenta tropical Con pretensiones de huracán Y pienso yo Al final Belice no va a molar tanto Que busco alojamiento Unos precios La madre que los parió 60 napos 60 napos por dormir en la morgue Alegría La madre que los parió Pero esto que es No tuve más remedio Que salir huyendo de allí Esto se debe Al pasado Con que han de Belice Al ser el único país Centroamericano Que fue Colón Habitar El jefe de Estado Total Que al día siguiente Llegaba por fin a México Que es casi mi segundo hogar Segundo hogar Y aquí estoy Pasando el rato Ahora ya me toca subir Subir Para allá Y en 4500 kilómetros Esto se ha terminado Y no sé qué más contar La verdad es que a mí No me pasa nunca nada Chau Chau Chau